hola compañeros les voy a mostrar mi proyecto que trata de la intensidad de luz del panel de mi carro en el programita de micro beat les voy a mostrar acá cuando le oprimimos el botón b da una alarma cuando la intensidad de luz del panel está al máximo y cuando es el oprimimos el botón a y llega al mínimo también da una alarma que ya no puede dar más luz en la programación está así al iniciar ajustar el brillo a la mitad del brillo y aquí vemos como el botón b si lo mantenemos presionado él va a ir aumentando el brillo y el botón va a ir disminuyendo ahora vamos a ver la tarjeta micro beat cuando le aprieto el botón b me da una alarma de que ya no tiene más intensidad cuando le aprieto el botón a disminuye y si lo sigo apretando disminuye la luz y cuando ya no tenga más suena la alarma entonces ese es mi proyecto funcionando lo sigo ahí lo sigo ahí y se la alientra Gracias por ver el video.